... Ubicado en la cuenca de Casabaya, el liceo jubilar es referencia para la zona. Las primeras bolsas de donaciones que han llegado fue de gente de las mismas vecindades que han dicho, bueno, yo tengo ropa que no necesito tanto y hay gente que necesita más. Pero lo que es fundamental, que es lo que está propagando el Ministerio de Salud Pública es productos de higiene, hipoclorito, desinfectantes, guantes de goma y tapabocas. Y bueno, nosotros es lo que estamos solicitando de alguna manera con insistencia. Trabajan en coordinación con el municipio de y la distribución de las donaciones se canalizarán a través del Comité de Emergencia.